Ya me he informado que tu novio es un insípido aburrido Tú eres bogarte y él tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un vira, te robaré su loro No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, sé muy bien, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que llama porque sigue siendo mía Mía, 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 mía... Mía, mía...